Omar, mi nombre es Omar Enrique, soy de Venezuela, de Barquisimeto, Estadolara, soy barquisimetano. Tengo exactamente una semana viviendo aquí, tengo una semana viviendo aquí en Piura. No, 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 pienso que amo aquí en Piura. Son muy agradables las personas de aquí, nos han recibido espectacularmente, nos han tratado excepcionalmente y son muy cálidos. Ahorita vendiendo las arepas, yo soy cocinero, yo soy Cheque. Yo soy cocinero, yo soy Cheque y estoy aquí. Bueno, ese es el pienso, hacerlo así, ¿me entiendes? Traer la cultura de Venezuela aquí al Perú, a Piura, ¿me entiendes? Y traer nuestro sazón. No, he venido solo, mi familia se ha quedado allí y el pienso es traerme a mi familia. La situación en nuestro país, ya como todos lo saben, pues todos los venezolanos lo saben. Aquí yo creo que los mismos peruanos están muy enterados, están muy enterados de todo lo que está pasando en Venezuela, de la situación que está, de lo que estamos viviendo, de cómo está la economía, ¿me entiendes? Y damos gracias a Dios que el Perú nos ha recibido con un fuerte cariño, un fuerte abrazo y nos está dando ese apoyo para tenerlos aquí a nosotros. Arepas, arepas venezolano, arepas. ¿Qué es la arepa? De Venezuela, Barquisimeto, Estado Lara. ¿Tu nombre? Alfredo. Tengo, voy para cinco meses, los cinco meses, bueno, he trabajado construcción y ya últimamente estoy trabajando con las arepas. Muy bien, muy bien, gracias a Dios, muy bien. Me han tratado muy bien, gracias a Dios, estamos bien. Aquí nos sentimos bien, por lo menos en Piura, donde estamos. Mis piezas fueron irme a Lima, pero desde que conocí Piura, no, me quedé aquí en Piura. Agradecido con la gente Piurana. Gracias a Dios, muy bien, muy bien. No, 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 gracias a Dios, nada, todo con todas las personas muy bien, agradecido, más bien, con la gente Piurana que me he tratado muy bien. Sí, yo sí vine con mi esposa y los hijos. Sí, bueno, ya por lo menos estoy más estable aquí ya, por lo menos estoy con mi familia y estuvimos alquilados, por lo menos todos estamos trabajando, estamos por lo menos estables ya. Bueno, como te dice mi compañero, esa situación la sabe todo el venezolano y todos los peruanos, yo creo que todos los peruanos también la saben, que estamos pasando por una crisis económica y crisis política, todo eso es un problema muy grande que estamos pasando nosotros en Venezuela, por eso estamos acá. Conchale, muy bien, por lo menos lo veo seguro, tranquilo, la gente es agradable, no hay problema, me gusta porque también todo uno se moviliza todo rápido acá. Bueno, gracias a Dios, muy bien, muy bien. Los saludo aquí a la gente del Perú, agradecido, agradecido por los peruanos que nos recibieron por los brazos abiertos y bueno, acá estamos a la orden por acá, por Real Plaza. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias por ver el video.